O sea, ¿cómo el fútbol te genera odio por un futbolista? Repito, si el fútbol te produce odio en un jugador, no veas el fútbol. Libérate de ese odio aficionado contaminado, porque si das pena, ¿eh? Das pena y eres un peligro para la sociedad. Oigan, yo estoy viendo una tendencia que me llama mucho la atención en redes sociales. Yo no veo mal que apoyen a Brandon Vásquez, yo no veo mal que lo impulsen, yo no veo mal que lo apoyen. Pero yo sí veo a un sector de aficionados que tiene la tendencia a compararlo con Funes Mori. Vi muchos videos, vi muchos comentarios donde este se las meten, este no cae en fuera de lugar. ¿A quién sí le hubiera fallado? ¿Que si no te hubiera sido, no te hubiera conocido? ¿Está todo bien en casa a todas esas personas que tuitean y que publican en sus redes sociales eso? Funes Mori ya se fue del Monterrey, Funes Mori ya dejó su legado, ya dejó sus 160 goles, ya dejó sus 5 títulos y todavía le sigue estirando. Ya, lamentablemente está lesionado, se va a perder prácticamente la mitad del torneo, gracias a la mala vibra o a la mala fortuna, como le quieres llamar, que a él le sucedió. Pero todavía le sigues tirando a Funes Mori. O sea, tu felicidad no es completa si no le tiras a Funes Mori. O sea, tienes que llenar ese vacío existencial como aficionado en un triunfo de la pandilla de 3 goles por 1 para tirarle a Funes Mori. O sea, la victoria en sí no es suficiente como para que te olvides de Funes Mori. A los haters, a los que son fans de Funes Mori, pues lo entiendo, ¿verdad? Es un histórico, pero a los que no. Es tanto el hueco, es tanto el daño, es tanto la obsesión de quererle tirar a Funes Mori. ¿Por qué? Yo no entiendo eso, no lo comprendo y mucho menos lo comparto. Sí se ve como una bola de ingratos, se ve como una bola de desagradecidos, de mal agradecidos. Porque Funes Mori lo dio todo en la cancha. Pudo haber dado más, todos podemos dar más. Hasta tú mismo, tu trabajo, hoy mismo puedes dar más. Y lo sabes. Y no lo das. ¿Por qué? Tus motivos tendrás. En tu vida diaria puedes dar más. En tu círculo de amigos puedes dar más, ni no lo haces. Y cada quien está en una situación similar. Pero, volviendo al fútbol, sí de pena, sí de tristeza, esa contaminación de esos aficionados. Yo me la paso bloqueando y silenciando, pero hasta me canso, en serio. Son demasiadas páginas que su principal contenido es ese. Ya no está, ya déjelo en paz. Ya sáquelo de su mente. O sea, ¿cómo el fútbol te genera odio por un futbolista? O sea, ¿el fútbol te genera odio? Es real. Increíble. El fútbol no te debe generar odio, te debe generar alegría. Puedo entender que te produzca enojo cuando tu equipo pierde, cuando sientes que el árbitro le roba a tu equipo favorito. Todo eso lo puedo entender, pero ahí debe de quedar. No sé, en un lapso de una hora, dos horas, en lo que termine el partido. Estás con la reacción, ahora sí, pero se te pasa. Pero hay gente que todos los días está tira y tira y tira y tira, comparándolo. Yo, ¿por qué? Ya es un nuevo torneo, prácticamente es una nueva plantilla, es una nueva edición. Vamos de líderes. O sea, ni siendo superlíder lo olvidas. Increíble, increíble que esa gente tenga esa actitud, ese comportamiento. Que con nada es feliz. Decían que cuando, todos los días que se fuera a Funes Mori, y no eran felices por eso. Ahora se fue a Funes Mori y no están felices porque no está aquí para tirarle. Total. Y no dejan de tirarle, ¿cómo quién? Sin jugar. Sin jugar. Pero bueno, lo dejo ahí a la consideración de cada quien. Sí se me hace muy raro que la gente tenga ese comportamiento tan bajo. Sí se me hace un comportamiento bajo, la verdad. Sí se me hace algo no muy sano. No se me hace algo correcto y no se me hace algo divertido. Pero, repito, si el fútbol te produce odio en un jugador, no voy a hacer fútbol. Por ejemplo, acá en Monterrey, mucha gente trae así como que un pique, ¿no? Puedes tener piques, no sé. O González, ve si le dices cosas. A lo mejor a la Avilés, ve si le dices cosas. Pero porque también ellos mismos han venido a provocar a la gente al estadio, se han burlado de ellos. Y yo lo que sí no veo mal es que, por ejemplo, si tú vas al estadio y esos jugadores se presentan, pues abuchalo, ¿no? A final de cuentas es parte de la presión del rival. Pero hasta ahí, hasta ahí, abucharlo, decirle, le induras, no está mal, pero que de ahí no pase. Pero ya se acaba el partido y se acaba todo, ¿no? Pero acá con Funes Mori, sí, sí, déjale, dale. Autoanalízate, haz una autocrítica, libérate, libérate de ese odio. Libérate de ese odio aficionado, contaminado, porque sí das pena, ¿eh? Das pena y eres un peligro para la sociedad. Eso es lo que yo quería decir del caso de todos los haters de Rogelio Funes Mori, que no son felices a pesar de que el Monterrey tiene el liderato en la tabla general. Que no son felices a pesar de que tienen a Brandon Vázquez en el liderato de Golio. Que no son felices con el Monterrey, que tienen la mejor defensiva en este momento. Cuatro partidos, pero es el arranque y hay que arrancar bien. Y la pandilla lo está haciendo. Y así, pese a ello, muchos aficionados no son felices porque en su mente solamente existe el nombre de Rogelio Funes Mori y eso los bloquea de disfrutar y de gozar el fútbol de la pandilla en el presente torneo. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que roda el balón. Para el fútbol finón, el pal de Moncada.